Cuando te cepillas los dientes, utiliza un vaso. Utiliza un recipiente para lavarte las manos. Cinco minutos son suficientes para ducharse. Jabona y enjuaga la ropa en un recipiente. Lava pisos y aceras con el agua de la ropa. El agua utilizada también puede servir para el inodoro. Evita goteras en grifos y cañerías. Lava los utensilios en un recipiente y enjuágalos en otro. Cosecha agua de lluvia para regar y lavar. ¡Cuidemos el agua! ¡Gracias! ¡Gracias!